Muy buenas tardes, bienvenidos todos. En nombre del Tribunal Electoral y del Instituto de Estudios Democráticos, le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos están escuchando y nos están viendo en este webinar de esta tarde de hoy, tan interesante en un tema de tanta actualidad como lo es las reformas electorales y las innovaciones que nos trajo la ley 247 en cuanto al proceso electoral. Tenemos un invitado súper especial de honor que va a ser el quien nos va a disertar la tarde de hoy y es nada más que nuestro director nacional de organización electoral, el magíster Osman Axel Valdés González, a quien le damos las gracias por estar aquí con nosotros y nutrirnos de todo ese conocimiento y de todas las innovaciones, pero créanme que son muchas, así que solamente van a ser las principales o digamos que las que tienen una mayor ponderación con relación a las innovaciones que trajo la ley 247 del 22 de octubre de 2021, del año pasado, ¿verdad? Y es interesante e importante que estemos todos, sobre todo los funcionarios electorales, que estemos al tanto de estas innovaciones, así como los miembros de los partidos políticos, las personas que están pensando en participar como candidatos a la libre postulación, también los abogados en general y toda persona que tenga interés en saber cuáles van a ser las reglas que van a regir estas elecciones del año 2024. Bueno, voy a pasar, ante todo les voy a decir que el webinar, como siempre, todas las presentaciones que se hacen van a ser grabadas y luego se suben a la página del INED en YouTube, así es que si alguna persona tiene interés de volverla a ver o no lo pudo ver, no pudo participar hoy, puede entrar a YouTube, a la página del INED. Voy a leer un extracto de nuestro expositor, Osman Axel Valdés González. Es licenciado en Biología y magíster en Estudios Electorales, cuenta con un diplomado en Gerencia Política y Gobernabilidad, así como diversos seminarios de Planeamiento, Gerencia y Control de Proyectos y de Gestión de Calidad. Funcionario del Tribunal Electoral de Panamá desde 1990, se ha desempeñado en diversos cargos dentro de la institución y desde 1997 es Director Nacional de Organización Electoral. Fue responsable de la Coordinación General de los Plagel para la realización de los referéndum de 1998 y 2006 y de los Plagel para las elecciones generales de en 1999, 2004, 2009, 2014 y 2019. Ha sido Secretario de la Comisión Nacional de Reformas Electorales en los años 2000, 2005, 2015, 2020 y Subsecretario en el año 2010. Actuado como consultor de misiones técnicas de la OEA en Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y como miembro de misiones de observación electoral en varios países de Latinoamérica con OEA y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral CAPEL. Esto es un resumen de la Ojo de Vida del Magistero Osmán Valdés. También les tengo que decir antes de iniciar que al final, en tanto nos lo va a permitir el tiempo, se van a estar dando preguntas, resolviendo preguntas, se van a dar la respuesta en la medida que el tiempo así nos lo permitan y pueden hacerlo a través de la plataforma. Así que bienvenidos todos y le paso la palabra al nuestro invitado especial de honor, Osmán Axel Valdés González. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias Mirta por esta presentación y realmente cuando hablan de esto no se queda en el tiempo pensando muchas cosas, ¿verdad? Vamos a apreciar el tiempo, no tenemos tanto tiempo pues para la presentación. Vamos a tratar de, como indicó la licenciada Mirta Varela, esta es una aproximación, por decirlo así, un adelanto, creo que la primera actividad que tenemos en cuanto a reformas electorales ya debidamente organizada por esta institución, así que, por nuestra institución, así que con esto iniciaremos esa tarea de divulgación de esas reformas electorales y obviamente en una jornada como esta no podremos cubrir todo lo que se ha hecho en cuanto a la nueva, al nuevo código electoral en este sentido, pero iniciamos y ojalá con esta introducción. Abrimos, creo, el interés en que tengan todos ustedes los participantes en este tema que a todos de una u otra forma nos apasiona. Vamos a compartir una presentación que tengo aquí para iniciar de una manera un poco más ordenada la presentación. Aquí, básicamente, las principales innovaciones, todos saben que esto fue aprobado, las reformas al código electoral mediante la ley 247 del 22 de octubre de 2021, después de un año de trabajo en la comisión, muy difícil por la pandemia, pero bueno, se logró hacer la tarea. Como en todas nuestras reformas, desde las últimas reformas, las mismas, las principales innovaciones se basan y las hemos tratado de clasificar de acuerdo a los principios que las inspiran. Básicamente, eran cuatro grandes principios que siempre hemos utilizado como clasificación, equidad, justicia, rendición de cuentas, transparencia. Aquí hemos unido rendición de cuentas en esta prestación para hacerla un poco más breve posible y otras innovaciones en términos generales. En primer lugar, en materia de equidad, luego de una tarea muy ardua en la comisión de reformas electorales, con una recalendarización de las actividades y las tareas que tienen que ver con un proceso electoral, pues se logra aprobar una cantidad de normas interesantes que, por ejemplo, adelantan el calendario electoral. Uno de los objetivos para lograr esto era que garantizar que todas las postulaciones estuviesen en firme, la oferta electoral esté en firme al mes de diciembre o el treinta y uno de diciembre del año anterior de la elección, en este caso treinta y uno de diciembre del dos mil veintitrés. No nos pase en otra ocasión otras elecciones que todavía hay candidatos que ya van a iniciar campaña y todavía no están pues en firme por algunas razones legales y demás y de términos que hay que cumplir. La intención de esta recalendarización significa básicamente eso. Eso significa, por ejemplo, que el cierre del registro electoral preliminar para las elecciones antes se hacía el treinta de abril, ahora se va a hacer el cinco de enero del año anterior al de las elecciones. Sería dos mil veintitrés. Aquí usamos año anterior a las elecciones, por ahí en algunos casos van a haber año tras anterior a las elecciones, para estar claro, veinticuatro años de las elecciones, veintitrés anterior y tras anterior sería el veintidós en el año actual que estamos ahora mismo, para poder darnos ese tránsito. O sea que los cambios de residencia que tendrán validez para la elección del dos mil veinticuatro serán atendidos. Esos cambios de residencia hasta el cinco de enero del dos mil veintitrés. Las nóminas de todas las candidaturas deben estar completas para octubre de dos mil veintitrés. Todo el calendario, los procesos para ellos se han hecho con ese fin, para tener los meses de noviembre y diciembre para resolver todas las impugnaciones que se puedan dar o todos los trámites legales que tengan que cumplir, todas las postulaciones para cumplir con lo que dije al inicio, que todas deben estar en firme al treinta y uno de diciembre. Se establece el primero de junio para la convocatoria de elecciones generales, el primero de junio del dos mil veintidós. O sea, estamos a exactamente un mes y días para que se haga la convocatoria de elecciones generales del dos mil veinticuatro. Eso varió, antes se hacían en el mismo mes, un año antes de la elección. Ahora pues van a ser el primero de junio del dos mil veintidós, unos meses anteriores. Y esto significa que con la convocatoria a las elecciones generales del primero de junio también se inicia el periodo de trámites para la libre postulación. Aquí comienzan unos cambios interesantes. Y esto es relevante para todos aquellos que se interesan en la libre postulación. Y aquí comienza el primer gran cambio o innovación en la ley electoral. Se inicia el trámite en el primero de junio del dos mil veintidós, pero los interesados en ser candidatos por libre postulación solo tendrán dos meses para hacer y mostrar su interés e presentarse al tribunal y a iniciar los trámites. Eso significa que son junio y julio del dos mil veintidós, del primero de junio al treinta y uno de julio del dos mil veintidós, todos los interesados en la libre postulación tienen que presentarse al tribunal electoral e iniciar sus trámites de reconocimiento de esa candidatura. Una gran diferencia con el pasado que tenían hasta diciembre del año anterior a las elecciones para hacer estos trámites. Ahora, el candidato por libre postulación, y esto es muy importante, no haga su trámite en esos dos meses, pues no podrá hacerlo posteriormente. La carrera inicia con esos dos meses de todos los candidatos por libre postulación. La apertura para la postulación a los partidos políticos se hará el primero de febrero del dos mil veintitrés. Esa se adelanta varios meses por la recalendración de que ya hablamos. O sea, el primero de febrero del dos mil veintitrés, los partidos políticos, básicamente un par de cositas allí, los partidos políticos tendrán que notificarnos las fechas en que van a hacer su primaria. Las primarias de los partidos políticos se harán entre junio y julio del dos mil veintitrés. Todas las primarias que hagan los partidos políticos serán un par de meses bien entretenidos para nosotros, para el Tribunal Electoral. Trataremos de descansar lo más que podamos en estos meses para esos meses que faltan, ¿verdad? Para la tarea de primaria. En esa fecha, los partidos tendremos entre el primero de febrero y el primero de junio para organizar las primarias que nos digan los partidos, nos pidan los partidos políticos. Ya sabemos que hay partidos políticos que hacen más de una primaria, harán dos primarias, es decisión de ellos. En esos dos meses, o sea, cuando hablamos de dos meses, estamos hablando de ocho fines de semana. Todos ya saben que vamos a tener a lo mejor nueve partidos políticos haciendo probablemente campaña. Entonces, tendremos tres, cuatro o cinco primarias, no lo sabemos aún, lo sabremos ya en el dos mil veintitrés, pero tendremos que prepararnos para eso. En materia de equidad, también tenemos la entrega del financiamiento público preelectoral de los candidatos por libre protección, se hará de acuerdo a la cantidad de electores. Por su incumplición, se clasificó ahora más de diez mil, menos de diez mil. Cuando hablamos de preelectoral, significa los recursos que pone a disposición, los recursos que puede captar ese candidato, el financiamiento privado, para hacer sus gastos de campaña, que a diferencia del pasado, de la última elección, pues tendrán el tope igual que el de los candidatos de los partidos políticos. Un tercio del tope previsto, si el tope previsto para la candidatura de diputado es trescientos mil, el tope para gastar en la pre-campaña serán cien mil. O sea, cuando hablamos de pre-campaña, hablamos de recolección de firma para los libres postulados, ese periodo de recolección de firma para los candidatos, para los partidos políticos, sus primarias y demás, porque en ese momento son pre-campañas, porque están para los pre-candidatos. El financiamiento preelectoral para los candidatos de libre distribución, se distribuye ahora dos tercios para los que pierdan la presidencia y un tercio para los demás cargos. Y esto, ya cuando aquí hablo, miren bien, esto es algo que tenemos que estar claros y entender, y esto lo vamos a aprovechar para esto, para esto en las charlas. Cuando hablamos de candidatos, la diferencia es cuando hablamos de un pre-candidato, cuando hablamos de un candidato, pre-candidato está en el proceso de primaria o en el proceso de recolección de firmas. Cuando hablamos de un candidato es porque ya pasó la primaria, es un ganador de primaria, y o ya es un candidato de libre postulación reconocido. Entonces ya ya adquiere el candidato. Entonces cuando hablamos de pre-electoral, hablamos de candidato por libre postulación. Aquí se logró un aumento en ese financiamiento que antes se daba dos balboas por firma recogida. Ahora se subió de 3.5 a 7% del monto destinado del financiamiento público para el pre-electoral y será distribuido en ranzón de las firmas que recojan los candidatos. Dos tercios para los presidenciales y un tercio para los demás cargos. Es un aumento, se dobla. En el 2019 el pre-electoral que se distribuyó en base a firmas se hubo 1.6 millones de dólares. Así que no tenemos la cifra aún actual, pero debe estar rondando un poco más de 3 millones de dólares. Recuerden que todo esto depende de la cifra del financiamiento que se tengan que regular y se hacen de acuerdo a los ingresos corrientes del Estado del año anterior a las elecciones. Por lo tanto, aún conocemos apenas unas proyecciones por allí. Todos los precandidatos son de partidos políticos, tendrán el mismo tope de ingresos y gastos que corresponde. Esto no sufrió ningún cambio, el tope de gastos es el que está en la ley. No se lo voy a repetir porque todos creo que lo conocen. No hay nada nuevo en ese sentido. Lo que ya más o menos adelanté, las elecciones del 2019 solo podían gastar dos balboas, pues ahora tendrán de acuerdo a la cantidad de firmas que recojan para ser reconocidos. Como siempre va a ser los tres que recojan la mayor cantidad de firmas. Válidas serán los que se han reconocido. Y aquí hay algunos temitas interesantes de financiamiento que se lograron en la campaña. Por ejemplo, que los partidos políticos para hacer, y cuando hablamos de equidad, de eso, lograron un poco más de equilibrio en la campaña. Los partidos pequeños tenían, obviamente, menos posibilidades de tener ingresos o gastos por ingresos porque sus recursos son menores. Pero bueno, aquí se les permite en la ley ahora tener que en concepto de financiamiento que pueden recaudar y establecer algún equilibrio que ese tercio del monto es un tercio del monto del partido que más reciba, sin que exceda a ese monto. Entonces, eso establece la posibilidad de que el partido, porque sea pequeño, no tenga recursos para hacerlo. Puede recaudarlos, tratando de establecer un balance en cuanto a recursos. Las nóminas presidenciales se han despartido, podrán equiparar de fondos privados el gasto y propaganda electoral a la suma que puede traer el partido que más financiamiento público electoral reciba. Va en el mismo concepto del anterior, equilibrar las cargas. Las nóminas presidenciales, hay nóminas presidenciales con muchos recursos. Obviamente hay otras nóminas presidenciales que tienen menos recursos, depende de los partidos que estén apoyándolos y demás. Entonces, aquí lo que se intenta es equilibrar también las fuerzas. Y eso se logró en la reforma. Se aumentaron los periodos de campaña para las primarias, se aumentó de 30 a 60 días y para las elecciones generales, 60 a 90 días. Los partidos consideraron, de acuerdo a la experiencia, y esto es lo interesante en la reforma, este es uno de los puntos, por ejemplo, de por qué se hacen reformas, o se revisan la norma electoral. De acuerdo a la experiencia, los partidos y candidatos consideraron, cuando se habló en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que 30 días era muy poco tiempo para transmitir para las primarias, o 60 días en una elección general, transmitir al electorado sus planes, sus propuestas de gobierno. Por lo tanto, se subieron en ese sentido las campañas. Perdón, aquí me fui. Se aprobó la paridad de género, no sé por qué me la iba a saltar. La paridad de género es un tema interesantísimo. Los partidos políticos en formación, que ahora mismo tenemos un partido que está pasando por ese proceso. Se aprobó en su convención constitutiva, el 50% de los candidatos deben ser mujeres y 50% varones. Y eso se cumplió con un partido que estamos ahora mismo en ese proceso. Y las primeras autoridades que elija el partido deben estar integradas en 50% mujeres y con los partidos en formación, o por lo menos se garantiza desde que los partidos que se inician, que se formen, logren dentro de sus estructuras de autoridad, dentro del partido, estén conformadas paritariamente. Esto es un avance definitivamente interesante. Otro avance en cuanto a paridad. Las nóminas, cuando digo nóminas, son lo que está conformado un candidato principal y su suplente. Toda, y es obligatorio ahora por ley, todas las nóminas deben estar conformadas por distintos géneros. O sea, si el principal es hombre, el suplente es mujer y viceversa. Eso es obligatorio. Y es un tema interesantísimo también, que todas las postulaciones que hagan los partidos políticos a nivel provincial y para todos los cargos principales, tienen que estar divididos 50% mujeres y 50% hombres. Esto significa que todos los candidatos de un partido político en una provincia, la sumatoria de todos tiene que ser paritaria, para todos los cargos. Diputados, alcaldes y representantes. Todas las postulaciones. Así lo dice la ley. Será interesante. Muy interesante este tema. Casualmente con Mirta, que va haciendo cumplir esa ley. Sin embargo, y este es un tema de mucha discusión y que sigue siendo de discusión, definitivamente, pues la válvula de escape que hay en esa ley, que creo que está así. Incluso hay uno o dos demandas de inconstitución en la Corte, a ver que se resuelve en ese nivel. Siempre se llama esa válvula de escape que consiste en que los partidos políticos de previa certificación de la Secretaría de la Mujer pueden completar los cargos en los cuales no haya mujer. Eso es una válvula de escape. Vamos a ver que quedan las demandas para este tema. El Tribunal Electoral aquí lo manifiesto. Adquiere el compromiso definitivamente. Si bien está en la norma, llevaremos a cabo en coordinación con la Secretaría Femenina de cada partido una promoción especial para motivar a las que mamás muere se postule. En los procesos internos de partidos son compromisos que el Tribunal Electoral está adquiriendo sin que estén la norma. Porque con el fin de promover y garantizar y lograr de la mejor manera posible y lo más rápidamente posible esa paridad que han luchado y están luchando muchas de las mujeres políticas en el país. Del fondo de capacitación del financiamiento público, esto es interesante, ya existía un 20% para la capacitación de las mujeres, partidos políticos, y ahora se introdujo que de ese 50% también debe haber un 20% para la capacitación de la juventud de los partidos políticos y un 10% que se dedique a las personas con discapacidad dentro de los partidos que también tienen sus necesidades de promoción y de capacitación para la participación política. Los partidos políticos se propuso para un poco de control que los candidatos de más de 5.000 electores, bueno, eso se modificó, que son de 10.000 y 10.000, la figura de un tesorero solamente quedó esa figura para los manejos de los ingresos y egresos de los partidos políticos para las nóminas presidenciales y un contador público para las circunstancias mayores de 10.000. Lo que han visto aquí, lo que han estado involucrados en este tema, que saben todos los problemas que ha habido con esas sanciones y demás a candidatos que no cumplían con los ingresos, no cumplían con los informes, es y todavía ha sido después del 19 un tema que la dirección de financiamiento político todavía y con los magistrados andan con ese tema todavía y esas sanciones andan por allí vuelta. Se redujo en materia de también de equidad de seis a tres meses el periodo que tienen los partidos políticos para rendir cuentas del mando del financiamiento público postelectoral. Esto con el fin de que no se dilate en el tiempo la presentación de los informes, la presentación de las cuentas y aquí estamos hablando miren de partidos políticos no de candidatos. Los partidos políticos también tienen que rendir cuentas de los fondos que tienen del financiamiento público postelectoral. Se demoraban un semestre pues ahora esto bajó a tres meses. La distribución del financiamiento público era 50-50, 50% para el financiamiento público postelectoral. Perdón, es 50-50 la distribución de pre y postelectoral. Dentro del financiamiento postelectoral el 40% de ese financiamiento se dedica a actividad de capacitación y 60% a funcionamiento. Y es para que estemos claros porque había un espacio para estar claros dijimos que el 50% va para capacitación pero el 50% del fondo que se destina a la capacitación o sea de este 40%. Se propuso reducir los topes de la campaña un 25% sin embargo esto no fue aprobado se mantuvieron como está en el código electoral. es la propuesta de destinar fondos de financiamiento público postelectoral que decidan no recibir los funcionarios se modificó un poco esa propuesta pero sí se destinó para esos fines se elevó del 3.5 al 7% el monto del financiamiento público preelectoral para los candidatos de libre populación obviamente esto no llenó sus expectativas pero fue lo que se logró en esta materia en materia de rendición de cuentas y transparencia se adicionaron a ese creo que era el artículo famoso 30 31 que son la lista de aquellos funcionarios que no son el libre para el cargo de elección popular si no renuncian seis meses antes de la elección pues se incluyeron allí algunos candidatos con la obligación de de renunciar si aspiran a un cargo en la primaria ahí hay una lista de 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 funcionarios que están allí magistrado magistrado de la corte magistrado ministro toda una serie de listas personas que entran en esta población pueden revisarla se reclasifican delitos faltas y contradicciones electorales para ajustarse a la declaración constitucional el concepto de falta administrativa se domina ahora contravención esto este fue un tema muy interesante de esta reforma electoral por primera vez en muchos años se toca la parte de la justicia electoral dentro del código electoral ese era un tema que no se había tocado en ninguna reforma electoral salvo algunas cosas muy específicas aquí pues se hace toda una reestructuración de todo el capítulo de temas que tienen que ver con la justicia electoral bien compleja y bien completa bien amplia se aprobaron propuestas para sancionar conducta por instrumento de obligaciones por ejemplo en materia de transparencia y rendición de cuentas la ley del 2017 vigente el año pasado no había sanciones para estos delitos entonces eran letra muerta por decirlo así las certificaciones que había sino que tenían sanciones se crearon los juzgados y las fiscalías administrativas electorales de manera permanente con competencias en muchos de los temas que tienen que ver el caso por ejemplo cambio de residencia doloso naciones a residencia cambio de doloso el tema intervendrán los juzgados administrativos y fiscalías también procesos electorales internos partidarios primarias otro tipo de eventos internos partidarios hay todo un nuevo capítulo que tipifica y sanciona conductas delictivas informáticas ese tema que no existía en el código estaba en algunos decretos algunas cuestiones por ahí media que armadas o ligadas a sanciones existentes ahora se establece un capítulo específico y especial para ello se establecen prohibiciones nuevas prohibiciones a los partidos políticos precandidatos para recibir donaciones de congregaciones religiosas las que existían allí pues se ampliaron un poco el tema de medios digitales la rendición de cuentas en materia de propaganda de medios digitales se trae a la ley temas que estaban previstos en algunos decretos que manejaban el tema de medios digitales un tema novedoso muy dinámico pero se trae a la ley buscando mecanismos en los cuales podamos de alguna manera llegar a algún control de lo que es las redes sociales algo que es muy difícil definitivamente pero tenemos que comenzar a hacer algo al respecto en el 2019 el tribunal electoral decidió obtener un sitio web disponible para la ciudadanía fue muy relevante y muy exitoso en el cual poníamos en línea apenas nos llegaba de la transmisión de lo que nosotros llamamos transmisión extraoficial de resultados y el documento que se genera la información que se da en la mesa de votación y que se transmite ese documento estaba siendo se ponía o se publicaba para que las personas pudiesen ver la imagen de lo que se estaba lo que se transmitió verso la data de lo que transmitía y pudieran hacer eso es rendición de cuenta las auditorías ciudadanas que consideren necesarias hacer así mismo se puso copia de todas las actas de las mesas y la junta de escrutinio para que se hicieran las verificaciones y validaciones estamos ya está en la ley así que vamos a ampliar vamos a ampliar ese ese sistema para dar más información a la ciudadana en materia de transparencia se mantuvieron las penas máximas de prisión que se habían propuesto las reformas electorales a un montón de delitos que estaban por allí ese es un tema que que será casi casi creo que sería necesario una especie de una charla de este tipo poder darle toda la información que está al respecto de lo que creo que estoy seguro que este este tema es tan específico tan especial que meditaría casi casi que un diplomado probablemente para ver todo el concepto de materia de justicia electoral y todos los cambios que se hicieron ayer en esa comisión de reformas electorales aquí apenas los menciono se tipificaron como delitos electorales contra la orden del sufragio conductas que representan violencia pues totalmente nuevo y se trae aquí por razón de la ley de violencia de género que fue aprobada hace un año un año y medio más o menos cuando se discutió en la comisión de reformas electorales en 2021 eso era novedoso entonces se está atrayendo al código electoral porque definitivamente hay violencia política de género y es en el código electoral que debe haber también tipificado algunas de estas cosas alguna de las compañeras que estaban en la comisión de reformas electorales nos ayudaron a decir que nos habíamos quedado cortos en esto pero hay una ley especial para ello la intención es que el código también pueda verlo pero hay una ley específica para ese tema este nuevo delito contra la eficacia del sufragio la restricción de los derechos políticos de hombres y mujeres debido a costumbres tradiciones indígenas y tratados internacionales sobre la materia esto es interesante en materia de mucho desarrollo en este tema de restricción de derechos entonces allí hay un amplio espectro de cosas que ver en la materia electoral esto totalmente novedoso en la materia electoral por ejemplo se adiciona esto también es totalmente nuevo e interesante la conducta consistente en omitir la obligación de denunciar y autorizar el ejercicio de los derechos políticos en el ámbito laboral público privado y partidista esto está en contra de los derechos ciudadanos obviamente y alguien que como dice aquí domita la obligación de denunciar y autorizar este ejercicio pues obviamente está cometiendo un delito los medios de difusión que violen la veda electoral subió de 10.000 a 25.000 o algo realmente incluso se había propuesto mucho más abajo pero cuando se llegó a la asamblea se decidió aumentar esto para que ver cómo se va metiendo dentro de las campañas políticas un poco de medidas que dificulten o limiten de alguna manera el hacer campañas durante los periodos en que está prohibido hacerlo por eso se establecieron los periodos de campaña para que estas se concriban a los periodos en los cuales está permitido allí hagan todo el esfuerzo para las ofertas políticas bien este en materia de justicia también aquí hay un tema de condena de costa en costas creo que era esto algo que los abogados trabajaban en este tema porque explicaron mucho que no había nada que ver en esto no había la herramienta para esto en la ley vigente pues se decidió la reforma en directo incluso la entrega de la fianza al impugnado impugnado cuando la demanda tal como dice allí se resuelve en contra de las pretensiones esto un poco con aquellas demandas que sin mucho fundamento probablemente en el ámbito político se hace tratando de que también quien vaya a impugnar lo haga con la certeza de que efectivamente hubo algo irregular no con algo inventado decirlo menos ya aquí entramos en otras innovaciones que abarcan toda una serie de temas vamos a ir tratando de mencionar lo más rápidamente posible por ejemplo los partidos partidos políticos en formación deben estar constituidos al 31 de diciembre del 2022 había un vacío en la ley y nos pasó en la última elección el partido político que terminó su trámite mucho un tiempo muy corto para hacer todo el proceso de convención constitutiva y de elección de sus primeros delegados y no tenía el tiempo para hacer postulaciones entonces para qué complicar eso y el partido político tiene que proponerse que a el 31 de diciembre del 2022 deben estar constituidos y ya ustedes si vieron y ven no se me durmieron desde el inicio claro vieron que el periodo las primarias perdón la convocatoria de los procesos para los partidos políticos del 1 de febrero del 2023 entonces si alguien quiere participar y decirnos que va a ser primaria va a tener que iniciar un proceso de postulaciones en febrero marzo del 23 pues si el 31 de diciembre no está listo convocado debidamente constituido pues muy bien muy poco puede hacer para participar en la elección si no tiene oferta electoral entonces por ello se puso el tema de campaña y propaganda electoral es este fue un tema y siempre será un tema de discusión en cuanto a cómo limita o colisiona con el ejercicio del derecho de libertad de expresión que tienen todos los ciudadanos ¿ok? cómo la campaña y la propaganda electoral en sí puede eh confundirse con el derecho de expresión que tenemos todos entonces se incluyó el término de que campaña y propaganda electoral es pagado para diferenciarla de lo que se hace voluntariamente o todo ciudadano tiene el derecho de hablar a favor o en contra dentro de los cánones y normas legales de moral y ética de esos principios de hablar en contra de quien considere que sea necesario utilizar los mecanismos que los considere ya cuando entramos en lo pagado es que hay una intención de hacerlo entonces el término pagada se incluyó en esa definición para diferenciar un poco eso del derecho a la libertad de expresión y la pandemia hizo que el tribunal electoral desarrollara o adelantara proyectos que tenía para dar servicio a la ciudadanía y teníamos medios tenían validación biométrica comenzamos entonces forzadamente en algunos casos adelantando los proyectos que ya se tenían a usar la validación biométrica para con medios digitales para muchos de los trámites que hacemos venimos haciendo eso desde hace un año y medio a través del centro de atención al usuario con una app que desarrollamos y por ello ahora pues esas facilidades se le están van a poner a disposición para todos los libros la recolección de firma para los apareantes por libros de postulación para también eliminar el ruido que se hacía y se hizo en la campaña anterior con la validación de firmas de todos los candidatos por libros de postulación tuvimos casi un año con reclamos diarios de personas que que decían que no habían apoyado otros se habían apoyado que le quitábamos le anulábamos bueno toda una serie los que pueden buscar todo el ruido mediático que se hizo alrededor de la recolección y validación de firma de los libros de postulación pues ahora vamos a implementar sistemas de validación biométrica que eliminan ese ruido necesario aquí el ciudadano que va a dar su apoyo a un candidato por libros de postulación pues será validado biométricamente de acuerdo a la base de datos que tiene el tribunal electoral y no habrá no debe haber discusiones de si es real o no real la firma o no de apoyo y viene un temita muy interesante se incluirá de oficio en el padrón electoral preliminar a los menores de edad que cumplan 18 años hasta el día de las elecciones antes esto se trabajaba era hasta el día anterior a las elecciones y los muchachos que cumplían años tenían que incluirse en el registro el padrón electoral hasta el 15 de octubre del año anterior a las elecciones eso lo cambiamos porque a las finales en una evaluación que hicimos el tribunal electoral sabe quiénes van a cumplir años quiénes van a cumplir años 18 años hasta el día de la elección eso lo sabemos nosotros no tenemos que irle a preguntar quién va a cumplir años entonces se aprobó que solicitamos y se aprobó en el padrón preliminar vamos a vamos a incluir a todos los menores de cumpleaños un poquito la condición ahí será que van a ser incluidos con la información que tenemos de sus padres en sedulación papá mamá y tenemos que evaluar cuál dirección vamos a utilizar para incluirlos en el padrón electoral preliminar obviamente no podrán votar si no tramitan su sedulación esto es la condición pueden estar en el padrón electoral preliminar pero no podrán votar si previamente no han tramitado su documento de identidad que es lo que les da y cuando cumplen 18 años el derecho ciudadano para ejercer el derecho a votar como es el el tema de voto adelantado fue una experiencia que tuvimos en la primera elección para ciudadanos que están en Panamá los ciudadanos residentes en el extranjero ya se lo vienen haciendo hace algunos años ahora la intención es que lo hagan que lo hagan en internet usando más o menos la misma aplicación que se usa para los residentes en el extranjero y se incluyeron a funcionarios del ministerio público del órgano judicial antes de nada estaban los funcionarios del tribunal de la fiscalía y la policía los estamentos de seguridad pues ahora se amplía un poco eso el tribunal electoral podrá podemos establecer centro de votación este hay casos muy interesantes que a veces tenemos corregimientos o áreas dentro de un corregimiento donde no tienen un centro de votación adecuado para votar sin embargo a 100 metros de su límite hay una tremenda escuela y efectivamente no la podemos usar porque estaba fuera de la jurisdicción o de la circunscripción electoral correspondiente pues ahora se nos dio la potestad que en excepción podamos hacerlo se aumenta de dos a tres los debates presidenciales nosotros cumplimos los costos de producción la transmisión de envío será gratuita se aprobó la eliminación del papel del uso del papel carbón y confección de las actas para obtener la cantidad de copias necesarias uno de los temas luego de evaluaciones que siempre hacemos hemos descubrimos que efectivamente el hacer tantas actas originales generalmente eran cuatro pads de actas originales cada uno con tres copias conlleva mucha carga de trabajo a los secretarios de las mesas así que ahora vamos a hacerlo en los centros urbanos vamos a poner unos centros de fotocopiado para que se haga una sola acta en original y se saquen las copias y se firmen en original es la gran es la diferencia sacaremos las copias que sean necesarias de ese original que se hace que se confeccionó en resumen se comisionará cuatro originales una para cada cargo presidente diputado y a esas se le sacan las copias necesarias y todos los presidentes las firmarán en original vamos a tratar de eliminar esos problemas de cansancio que generaban actas a veces hasta inlegibles en los temas de esto de las juntas de escrutinio esta otra experiencia que tuvimos en un circuito electoral pues nos lleva a que donde haya sistemas de auxiliares de cómputo para las juntas de escrutinio generalmente son en las juntas de circuito plurinominal ellas generan una un informe preliminar o de corte eso debe ser compartido y debe ser verificado por los auditores que van a estar en esas juntas de escrutinio antes de la proclamación de los resultados y este tema rápidamente pero esto lo estamos solicitamos a la asamblea y este es un tema que está en una ley que debe ser sancionada por el presidente de la república en sanción presidencial que era que digitalizar y publicar las boletas es frutada inmediatamente después de finalizar el conteo cuando se aprobó esto en la ley se hizo en la asamblea se hizo realmente sin un estudio correcto real de que producía esto cuando vinimos y traducimos un equipo del tribunal electoral hizo un estudio rápidamente para ver viabilidades de costos y demás resultó que hacer esto que está allí en ese parrafito nos costaba casi 40 millones de dólares porque no consideró esto que la ley no consideró que se ha tenido que hacerlo en todas las mesas sin considerar lugares de difícil acceso tú no puedes digitalizar y transmitir porque no solamente transmitir a las juntas o a la base de datos del tribunal electoral esas imágenes es muy fácil es un poco más sencillo hacerlo en áreas urbanas pero en áreas difíciles tendríamos que llevar eso hacía efectivamente o hace muy bien el proyecto se propuso y esperamos la sanción de presidencial porque esto se solicitó que se haga para el 2029 luego de un estudio ya previo y más detallado y sencillo porque tampoco la ley decía qué se hacía con esas imágenes y probablemente esto iba a desencadenar una serie de intugnaciones hasta veces innecesarias por razón de suma de votos probablemente así que esto se está dejando para el 29 luego de un estudio y análisis posterior al 24 se prohíbe a los funcionarios del tribunal electoral y de la especialidad electoral tomar parte de las corporaciones antes nosotros podíamos los funcionarios que trabajaban el tribunal electoral podíamos formar parte de las corporaciones pues ahora en esta nueva ley esto se prohíbe se introducen muchos impedimentos para los ciudadanos que van a ser nombrados por el tribunal electoral en las corporaciones electorales la norma habla de vínculos entre los funcionarios electorales y candidatos si mal no recuerdo hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y este hay un todo un procedimiento hay complejo para que estas personas muy interesante y un solo comentario aquí porque realmente a veces se hacen las leyes y nosotros todavía estamos viendo y es definitivamente los partidos políticos tendrán que jugar y candidatos tendrán que jugar un papel relevante en esto porque por ejemplo la ley dice que no puede estar en la mesa ningún miembro de mesa que haya manifestado enemistad manifiesta con un candidato eso no lo tengo yo en ninguna base de datos como calificarlo así que tendremos que ser auditoría ciudadana del partido y no vaya a decir quien se ha peleado con un candidato que no pueda estar en la mesa esto es un temita interesante la fiscalía general electoral tendrá enlaces electorales con carácter adhonor en eso es muy interesante ese tema para que ellos puedan colaborar con sus funciones el tema creo que está al final la propuesta de eliminar el fuero electoral penal eso fue pues obviamente ya todos ustedes lo saben fue 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 aprobado en la comisión no fue aprobado en la asamblea es lo único que podemos aquí aclarar del cambio real con lo existente en la ley es una reducción significativa de la vigencia del mismo antes el fuero penal electoral estaba para un montón de gente por decirlo de esa manera pero ahora se reduce el tiempo se limita a los tiempos de campaña antes era desde el inicio hasta que salía la elección hasta en algunos casos iba hasta el cierre del proceso electoral si no me recuerdo pero ahora se limita por ejemplo nosotros los funcionarios del tribunal electoral en las poblaciones tendremos desde el momento que se convoca pero hasta el día siguiente a la elección por ejemplo en casos así los partidos políticos los candidatos no tienen fuero o tienen fuero limitado a los tiempos de campaña de los partidos o las primarias entonces si hubo limitaciones que dentro del contexto pues obviamente había propuestas de su eliminación no se logró pero se logró un pequeño avance en ese sentido este y se había pedido que se aumentaran los años para la prescripción de las acciones penales y la pena para contravención y falta lamentablemente ese aumento no fue aprobado pero si en el caso de las contravenciones por la presentación de porante del informe se hizo una opción para que la acción penal la pena perteneceran a los tres años esos son temas realmente muy complicados el tema de financiamiento privado su control eso obligó a la creación de una unidad dentro del tribunal electoral en el 2019 que se está especializando más para el 2024 y espero haberles dado un pantallazo breve pero más que lo que hayan podido aprender esta presentación el día de hoy creo que les haya motivado y les haya generado el interés en que vayan a buscar más más no quedarse con lo que yo les haya dicho aquí sino procurar ojalá haya quedado esa semillita de ir a buscar más información porque apenas hemos dado un breve vistazo muy superficial definitivamente a lo que es el nuevo código electoral y que aún hay dos o tres cosas por allí que están pendientes para la renovación por ello no hemos sacado el texto muchísimas gracias por vuestra atención y esperamos a ver que no haya tantas preguntas gracias estimado Osman Valdés por habernos compartido en este viaje por las reformas las últimas reformas al código electoral las principales como bien hace énfasis el el magistero Osman pero que esto nos invita y nos lleva a que nosotros estudiemos toda el nuevo texto el nuevo texto electoral porque la verdad que han sido muchas algunas más amplias otras más más digamos menos relevantes pero han sido muchas las innovaciones así que queda de nuestra parte ese interés de ir al código y analizarlas tenemos gracias nuevamente al magistero Osman por estar con nosotros y brindarnos este espacio y de su tiempo que sé que está súper ocupado y muchas gracias tenemos unas preguntas acá vamos a escoger algunas porque yo creo que el tiempo no da para tantas hay un la primera es relacionada más que todo a la libre postulación pero al cargo de diputado hace una serie de preguntas por ejemplo como cuánto tiempo antes la recolección de firma o postulación para cambio de domicilio y poder postularse a elección en determinado circuito en la misma pregunta también la divide en varios puntos cómo postularse cómo es la recolección de firmas cuántas firmas se requieren cómo se reconoce la condición de candidato independiente y el financiamiento son varias preguntas en una sobre específicamente las candidaturas a libre postulación pero para el cargo de diputado bueno sí ese es el tema de interés ahora mismo por el tiempo que van a tener sí el tema y a todo aquel que tiene interés en ser capacitado primero estamos en las próximas semanas más allá de dos semanas estamos sacando un pequeño documento que pondremos obviamente distribueremos pondremos en la web le daremos la publicidad necesaria para casualmente tratar de resolver de absorber todas estas preguntas le adelanto muy rápidamente el primero de junio el tribunal electoral está preparado con toda su oficina y todo su personal para recibir todas las solicitudes de aquellos que tienen interés en ser libres por otro lado vamos a intentar a poner previo a previo a a la a esa fecha aquellos memoriales que sean necesarios hay que cumplir con algunas formalidades para que así muy rápidamente se presentará el memorial el tribunal electoral lo validará lo verificará que cumple con los requisitos por ejemplo en el caso de diputado de residencia en el circuito donde se va a postular abusando de mi memoria creo que es un año antes de su postulación en el cual debe residir en el circuito por el cual se postula el único que está fijo es el de representante de acorrimiento que si es un año antes de la elección ese si es fijo y bueno hay un temita con ello ahí también pero se cumplió se verifican los requisitos si es ciudadano panameño obviamente no tiene cumple no tiene como se llama condena por delito eh no los o demás todos esos requisitos que son que están bien definidos en el código y en la ley luego de ello una vez de la validación se le dará una notificación de que cumple con todos los requisitos y tiene que proceder entonces ese candidato a aperturar una cuenta de bancaria en un banco perdón en un banco de la localidad tiene que ser o en el banco nacional o en la caja de ahorro que son la ley dice que son esos dos bancos que tiene que abrir una cuenta bancaria para donde va a tener que depositar y registrar todos sus ingresos y egresos aquí la compañía está ligada a eso perdón se me adelantaba también con tantos detalles creo que los de menos de diez mil no abren cuenta si tienen que llevar registros los demás de diez mil si abren cuenta diez mil o veinte mil ya bueno pero si esos requisitos todo eso va a estar a disposibilidad de todos en un documento creo que vamos a llamar el ABC de la libre postulación está ya concluyéndose su redacción porque habrá muchos intereses mecanismo de recolección de firma centro de atención al usuario en oficinas no va a haber libros de recolección de firma salvo en áreas de difícil acceso donde no hay conectividad a internet porque como le dije hace un momento pues queremos que la validación no depender de una validación visual de las firmas de quienes lo traen y en los áreas de difícil acceso parece que el reglamento indica que si pueden ir en libro pero serán con funcionarios del tribunal electoral no serán entregados al candidato previa programación porque obviamente en el área de difícil acceso generalmente las cantidades de firmas que se requieren no cambió creo que la pregunta también incluía cantidad de firmas por la cantidad de firmas depende es el 2% de los votos válidos emitidos en la última elección la elección del 2019 en la circunción electoral correspondiente y para presidente de la república que el 2% sin más no recuerdo esa firma esa cantidad por 39.300 firmas más o menos que es la que tengo registrada en la memoria obviamente variará en cada una de las circuncripciones espero haber sido muy rápido en contestar pero bueno esperamos poder tener un documento en el cual todos los que tengan interés en este tema puedan accederlo lo más rápidamente posible claro gracias maestro Osman aquí tenemos otra una ciudadana Katiuska Ramos que pregunta en otra línea la publicidad de los candidatos tendrá restricciones en las áreas de servidumbre y entre paréntesis pone las que están en acera y pertenecen a compañías publicitarias con sus permisos correspondientes sí en ese caso se mantienen las mismas restricciones porque la ley lo dice muy claramente no se se prohíben la propaganda electoral en área de servidumbre pública ensampeado y todo lo demás árboles postes de alumbrado eléctrico eso está definido absolutamente en la ley como lugares donde no colocar propaganda todo lo que es al decir servidumbre pública y ese es un tema muy interesante porque incluso aquí se arruina en 2019 un tema con lo que llaman DOMI que es el mobiliario parte del mobiliario urbano de la ciudad que está encargado generalmente en las paredes y se concluyó legalmente que allí no se podía incluir propaganda porque todo eso está en servidumbre pública aun cuando haya un contrato con una empresa para su administración y su uso de sus frutos pues será para todo otro tipo de propaganda no para propaganda y es por su ubicación en servidumbre pública y la ley es muy clara en eso servidumbre pública y todo lo que está en servidumbre pública es un lugar prohibido gracias aquí tenemos otra pregunta que nos hace Luis Pinedo y en cuanto a las donaciones dice se podrá recibir donaciones en un banco privado y luego mandar una transferencia al banco estatal que se asigna para el proceso electoral nuestro como candidatos que una pregunta muy estallada realmente todos los registros de fondos que van a ser utilizados para campaña deben ser directamente a la cuenta habilitada para tal fin es otra vez la cuenta oficial y solo será oficial lo que entre en esa cuenta allí hay un detalle muy interesante porque es un tema que fue incluso tendríamos que revisar reglamento porque cómo se aceptan transferencias a la cuenta siempre y cuando sean debidamente identificables creo que es la palabra que nuestra dirección de financiamiento nuestro personal pueda verificar y validar el fin perdón el origen porque la norma está dirigida no solamente establecer toques de campaña sino el origen de los fondos que se utilizan para la campaña y el fin de los fondos de la campaña entonces eso debe tener un registro preciso que pueda nuestro personal especializado en ese tema verificarlo y financiarlo aún hemos terminado en el tema este tema bien específico y bien especial estamos aún el personal de financiamiento político se lo adelanto aprovechando esta pregunta el reglamento de elecciones que antes salía un año antes de la elección pues el personal electoral está comprometido a sacarlo como la libre postulación comienza y la regla del juego deben estar para todos listas antes de que inicien las tareas electorales el primero de junio estamos pensando no estamos organizados para que a más tardar mediados de mayo se genere el decreto reglamentario de las elecciones ya el borrador está listo ya está en revisión finales utilizados en ello y esperemos poder tener las reglas del juego lo más pronto posible adelantaremos a través de ese documento que le indiqué el ABC requisitos formas y mecanismos para la libre postulación gracias magisteros también tenemos otra pregunta de Catiusca Ramos para darle oportunidad a varias preguntas que hacen a veces la misma persona hace varias así que vamos a ir para tratar de cubrir la mayor cantidad de preguntas a diferentes personas dice ¿se ha contemplado el voto electrónico? lamentablemente no digo lamentablemente porque nosotros hemos hecho mucho esfuerzo en la tecnología y sabemos que hacia allá tiene que que va a ir la ciudadanía la desconfianza política impide que todavía logremos eso las herramientas tecnológicas existen y vamos a diferenciar un poquito la pregunta porque para estar claro en lo que entendemos como voto electrónico voto electrónico voto electrónico por ejemplo lo hemos usado nosotros hace muchos años no salimos de un plan piloto que es lo único que nos aprueban y lo que se hace la vez pasada lo hicimos 10 mesas en la clapa ahora vamos a hacer 20 mesas en la clapa votos sencillos seguros fácil conveniente todo lo que usaron en la clapa quedaron amarellados con él pero no podemos hacerlo masivamente porque no lo aprueban no está aprobado quisimos hacer el voto por internet que son dos cosas diferentes en el voto electrónico se vota en una máquina instalada en una mesa de votación normal en vez de votar en papel se vota en una herramienta en una tablet como decirlo así o en una portátil el voto por internet se vota desde la computadora del lugar donde tú estés eso ya lo usamos nosotros desde el 2014 y 19 lo hemos usado como ciudadanos residentes panameños residentes en el extranjero ellos votan por internet un sistema que desarrolló el tribunal electoral seguro confiable que hemos ido cubriendo y corrigiendo que no ha habido inconvenientes en su problema con todas las auditorías que se han hecho voto por internet es votar desde cualquier terminal de computadora portátil celular y en cualquier lugar del mundo ¿ok? por ejemplo el voto por internet nosotros lo teníamos restringido a que ninguna máquina con IP registrado en Panamá o algo así había una restricción técnica estas cuestiones técnicas no las manejamos a profundidad todos pero se hacía pedimos y propusimos hacer un plan piloto en Panamá con una en un distrito de Panamá en uno o dos distritos con población voluntaria que se anotara en ello no sé fijar treinta mil cuarenta mil cincuenta mil personas en uno o dos distritos pues se anotaran para votar por internet ya que el software está desarrollado lamentablemente esto no fue aprobado todavía no hay la confianza la clase nuestra clase política no tiene aún la confianza en el sistema para dar ese paso lamentablemente no hemos podido hacerlo todavía salvo la votación electrónica en veinte mesas que va a estar instalada en el centro de convenciones de la clapa que es un centro de votación del corregimiento de esa audiencia gracias otra pregunta esto nuevamente sobre los libre postulación la libre postulación y quieren saber Doris Morales cuáles son los documentos que tienen que presentar los precandidatos para ser reconocidos como tal por la libre postulación para iniciar el trámite documentos llenar un formato un memorial él lo tiene que llenar porque finalmente ya aquellos tiempos que me tenían que presentar los documentos pues ya cambiaron para qué me vas a presentar una copia de la cédula si nosotros la emitimos para qué me vas a hacer una certificación de residencia si nosotros sabemos donde tú resides electoralmente hablando entonces es simplemente llenar un memorial que se declara valoramiento que cumple con los requisitos del cargo hay una serie de requisitos de edad de no haber sido condenado con penas dolosas privativas de la libertad que eso lo verificamos también nosotros donde aspiras a elegirte un memorial y ese memorial nosotros validamos y verificamos que cumple con los requisitos principales y suplentes para la libre postulación en cuanto a requisitos no ha habido ningún cambio incluso buscar la ley anterior los mismos requisitos para diputados para ¿cómo se llama? para alcalde para el final de corrimiento para presidente de la república luego allí en el momento de presentar el memorial se valida se verifica se certifica tiene que abrir su cuenta que ahí me quedé creo que en la apertura de la cuenta una vez me valida nosotros al banco nosotros le vamos a validar o verificar o certificar que fulano de tal es un candidato un precandidato a tal cargo por lo tanto puede abrir la cuenta bancaria el banco ya esos convenios están hechos con el banco el banco previa certificación nuestra abrirá la cuenta ya nosotros no podemos por ejemplo por ahí alguien propuso en la ley que o alguien decía que lo que la ley dice y la ley dice así mismo el tribunal electoral gestionará la apertura de la cuenta del candidato cuando me dicen gestionar es como que si nosotros yo no puedo abrir la cuenta de los candidatos porque ellos tienen que depositar una plata hasta ya no podemos llegar eso ya es un trámite con el banco una vez esa cuenta esa apertura de la cuenta está hecha nos la debe presentar y se emite la resolución autorizando a ese candidato a recoger las firmas hasta el 2% que corresponda a su circuncripción básicamente así es bien sencillo muy bien gracias otra pregunta en esa línea de la de las candidaturas libre postulación y es que desean saber si una persona apoya con su firma a una candidatura de libre postulación puede renunciar a la que apoyó de primero y apoyar a otro candidato cuál sería el procedimiento ahora con los medios electrónicos si este hay que recordar que una de las restricciones para el apoyo debe ser así esto es un que me entiendan que esto es una campaña política algo serio entonces no podemos tener gente apoyando a todo mundo definitivamente entonces un ciudadano que apoye puede apoyar obviamente en su corregimiento puede apoyar a su representante al alcalde que corresponda al diputado que corresponda y al presidente el nacional eso no hay ninguna restricción pero él puede renunciar al apoyo dado mientras él mientras el ciudadano no renuncia al apoyo dado a X candidato a representante de corregimiento por ejemplo en su corregimiento no puede apoyar a otro candidato a representante de corregimiento en ese mismo corregimiento porque tampoco puede dar el apoyo a un candidato en otro corregimiento donde no vive tenemos la unidad más pequeña en el corregimiento este ciudadano quiere y es su libertad una decisión totalmente ciudadana del ciudadano no apoyar más a quien apoyó en principio pues tendrá que renunciar ya en ese sentido tiene que hacerlo una renuncia expresamente en la oficina del tribunal electoral que ya no quiere que se registre el apoyo a fulano y luego de eso vamos a decir se le libera en el sistema y él puede apoyar aquí el DC en eso no hay simplemente hacer el trámite del sistema básicamente así sería ese trámite en esa misma línea de con la libre postulación pregunta si un candidato para libre postulación puede ser postulado por un partido político sí puede ser postulado sí puede ser postulado y aquí un poquito de cuestión de tiempo la norma indica que puede un candidato por libre postulación puede ser postulado por un partido político solo cuando ese candidato por libre postulación esté en firme eso significa debidamente reconocido cuándo va a ser eso entonces cuestiones de tiempos los candidatos a libre postulación estarán reconocidos más o menos en agosto por allí del 2000 julio-agosto del 2023 los partidos políticos han hecho primarias en julio junio-julio del 23 entonces el único momento en el cual los partidos podrían hacer eso sería en el mes de octubre que es el último mes para hacer postulaciones para llenar vacantes para dejar llenar renuncias de candidatos que hayan podido tener los partidos políticos completar espacios que hayan dejado reservados por razones de alianza en ese mes los partidos políticos ya los candidatos de libre postulación están en firme entonces pueden ser postulados y la norma agrega por ahí otro rabito siempre y cuando el candidato por libre postulación esté de acuerdo en esa postulación y los estatutos del partido lo permitan entonces si es posible pero con esas condiciones Muy bien ahora otro otro tema interesante no menos importante pregunta José Camargo me gustaría saber cómo es el proceso del voto adelantado y la forma de custodio de dichos votos Sí Bueno el proceso es 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 muy sencillo y ahora se va a hacer el voto adelantado por internet va a haber un preregistro de los electores el voto adelantado se diseñó por razón de de aquellas personas que el día del evento por razón de su trabajo o por estar fuera del país no pueden ejercer el derecho al voto presencialmente que es muy diferente al ciudadano residente en el extranjero que ya se sabe que no va no puede estar en la ciudad de Panamá no puede estar en el país para votar entonces eh eh el voto adelantado está para las personas estas que que definen en el artículo de la ley funcionario del tribunal funcionario del ministerio público eh como se llama del del restamento de seguridad ahora se incluye ministerio público periodista y demás y eso hay un periodo que de acuerdo a lo que estamos reglamentando debe comenzar en el mes de octubre septiembre octubre del dos mil veintitrés y va a cerrar en diciembre del veintitrés todo aquel que esté interesado tiene que hacer un pre-registro porque acuérdense también que el voto del ciudadano que va a votar adelantadamente solo lo hará para presidente de la república no puede votar para otro cargo porque entonces él tendrá que ser el derecho en el mes de abril en el mes de abril pues se llama voto adelantado se abre el proceso de votación hasta dos días tres días antes de la elección jueves viernes cierra ese proceso a medianoche del viernes creo para recordar y vota por internet haciendo uso de un sistema que obviamente explicaremos en su momento adecuadamente y le damos la publicidad de Mento Seguro y demás que ha sido ya utilizado que utilizan los ciudadanos para en el extranjero eso entra en un repositorio con todas las medidas de seguridad y debidamente encriptado no sé cuántas medidas de encriptamiento y de seguridad de esos votos también una medida de por esa cantidad de la palabra que ellos usan es de no registro de seguimiento de quien votó para garantizando la secretividad del voto y eso ese escrutinio de esos votos se hace el día de la elección cuando cierran todas las elecciones se genera entonces todo un proceso de desencriptar esos votos con unos auditores informáticos de los partidos políticos presentes para que den fe de todo ese proceso anteriormente eso se hizo en papel en el 2019 los votos se guardaban en una urna visible en cada oficina se desquitaba pero ahora serán guardados en un en un en un repositorio eh virtual informático eh que podremos tenerlo allí visible que no va a ser accesado todo lo demás eh es un sistema muy interesante debidamente certificado y eso se le pondrá en conocimiento de la comisión de informática de los partidos políticos pues hagan todas las pruebas de seguridad y de certeza en los resultados bueno yo creo que aquí tenemos una última pregunta y es interesante porque va en relación al 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 señor Almanza que pregunta si el libre postulado también podía ser postulado por un partido entonces ahora dice eso quiere decir que a la hora de las elecciones generales van a una alianza en pocas palabras se suman los votos tanto por la libre como por el partido correcto así mismo es en el de hecho en la de hecho para aclarar algo por ejemplo la norma dice que esto puede ser solamente en los en las circunstancias uninominales o sea puede ser presidente de la república diputado uninominales alcalde y representante de corregimiento no en los plurinominales para por circuito y en ningún lado la ley habla de alianza entre libre postulado y partido para estar claro que no habla de alianza de hecho no será verdad si el partido político va a postular a equis candidatos por la libre y él está de acuerdo básicamente hay una alianza que la ley no lo diga y si aparecerá aparecerá en la casilla de la libre postulación y en la casilla del partido que lo postuló en las boletas así que se le sumarán los votos así es el tratamiento de los candidatos cuando están que aparecen en más de una casilla que cuentan los votos y se suman los votos que obtengan cada una de las casillas ahora no que para estar claro también no que el ciudadano tenga que votar por los dos una de las dos casillas en las cuales aparece para estar claro y no generar confusiones bueno perfecto yo creo que hay muchas muchas preguntas que quedaron definitivamente es un tema que se presta para preguntar y le agradecemos el tiempo si nos dejan todas esas preguntas y quien las hizo algún correo o algo con mucho gusto se las respondemos si es así yo creo que si aquí en el INET se van a comprometer a recogerlas y a mandarlas para tratar de ser respondidas excelente y bueno darle las gracias por esta oportunidad por este refrescamiento esta actualización en la ley electoral de las reglas del proceso electoral del 2024 han sido muchas modificaciones esta ha sido como dijo el licenciado un pantallazo de los principales temas que han sido modificados introducidos a través de la ley 247 así que bueno queda de nuestra parte y de todos los interesados estudiar y seguir leyendo e interesarse en el tema porque se presta definitivamente para mucho hay muchas innovaciones así es que muchas gracias gracias al magister Osman Axel Valdés por estar con nosotros y gracias al INET también por este espacio y al tribunal electoral así es que que tengan muy buenas tardes todos y hasta pronto gracias a todos muchas gracias gracias a todos gracias a todos y a todos gracias a todos